Somos recursos humanos, somos recursos humanos, venimos a presentar, venimos a presentar. Olé, olé, olá, y la venimos a presentar. Esa hermosa raja leña, esa hermosa raja leña, venimos a interpretar, venimos a interpretar. Olé, olé, olá, y la venimos a interpretar. Las fiestas tradicionales, las fiestas tradicionales del Huila son lo mejor, del Huila son lo mejor. Olé, olé, olá, y la del Huila son lo mejor. El reinado del bambuco, el reinado del bambuco, mostrando nuestro folclor, mostrando nuestro folclor. Olé, olé, olá, y la venimos a interpretar. Mostrando nuestro folclor.